Hola amigos, muy buenos días a todos, hoy este día primero de noviembre del año 2021 vamos a hacer otro vuelo más aquí en estos alrededores tan hermosos de la Sierra Madre del Sur más adelante les voy a dar los detalles del vuelo de una hermosa cascada y muchísimo más hasta pronto no me enseñen a matar porque sé cómo se mata y en el agua se lazar sin que se moje la riata pero ándale chiquita que te quiero mamacita ándale preciosa cachete color de rosa échale, échale zapatero negra ándale negra bonita que te quiero ver bailar ándale negra bonita que te quiero ver bailar esta linda chilenita que te voy a dedicar pero cuida tu boquita no te la vaya a besar ándale chiquita que te quiero mamacita ándale preciosa cachete color de rosa ándale chiquita que te quiero mamacita que te quiero mamacita que te quiero mamacita que te quiero bailar ándale chiquita que te quiero mamacita que te quiero mamacita que te quiero bailar en un frente muy estrecho tú me pusiste y seguimos disfrutando nuestro lunes primero de noviembre del año 2021 Espero hayan disfrutado este nuevo vuelo que les acabamos de dejar en la Sierra Madre del Sur Vengan y vivan la mejor experiencia de su vida con sus amigos de excursiones turísticas de Balfred Disfrutando de 39 experiencias entre tours y excursiones Hasta pronto y que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre